Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. ¿Qué tal amigos de Zapsgrupero? Les saluda Ariadna Pegueros y nos encontramos nuevamente en el estudio de Junior Clan porque tenemos para ustedes todos los detalles del videoclip que están grabando. Te hace un algo sencillo, mi estrella. Acompáñenme a saber. Junior, Clan, Berenice Campos y Jessy Bagginas. ¡A la voz! Amigos, ahora nos encontramos con una mujer que ya ustedes conocen y que además es consentidísima por el público. Con ustedes Berenice Campos. ¿Cómo están, Beren? Hola, muy bien. Pues aquí un poquito con sentimientos encontrados entre nervios, nostalgia. Alegría, emoción y sobre todo mucho nervio porque pues ya tiene un ratito que no estoy en estos menesteres y bueno pues recibo una vez más una invitación para participar en un proyecto bien importante y bien bonito y la verdad sí estoy bien. ¿Cómo? Como que me siento así como mueblecito, bien parecido que van a sacar colilla cuando se mueven. Pero como cuando pesan el agua apenas se va espejando. Ahí, 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 voy a agarrar un poquito de movimiento a ver qué pasa. No creo que te puede hacer mucho trabajo. Después de tantos años de experiencia, tantos éxitos con Junior Clan ya consolidados y que la gente te espera y te aclama y te quieren y bueno yo creo que es un momento muy especial, es un tema muy especial. Berenice participa ahora con Jessy Bagginas en el nuevo sencillo que se llama Mi Estrella que además está padrísimo. Se los recomendamos mucho para que lo pidan. ¿Vas a estar también en Canasim en el próximo momento? Sí hay proyectos para, bueno, obviamente al lanzarse como sencillo, pues a lo mejor se van a hacer varios eventos para estar promocionando el tema. Bueno, pues el primero de ellos va a ser el día 16 en Canasim. Yo también tengo entendido que hay proyectos de otros eventos, posiblemente el día 7 o no posiblemente porque creo que ya lo están publicitando el día 7 en Cancún y bueno pues los que se den, ¿no? Yo ahí encantada, no las miento así como que medio nerviosa porque voy a ver cómo me voy a organizar para poder acompañarnos. Sí, eso me iba a preguntar y bueno, la gente especula, Berenice regresa, Berenice no regresa, Berenice participa de manera especial como algo único. Qué bueno, sí, qué bueno que se sincapié en eso porque pues obviamente la gente está un poquito confundida y piensan que al estar vivo dentro de la producción pues eso es este por ende que voy a regresar, ¿no? Sí, porque así se manejó en, ahora sí que en mi segunda vuelta. Pero no, pues nada más es una participación especial, incluso las presentaciones que se van a hacer también son especiales. Yo creo que va a depender ahora sí de la mercadotecnia, la logística que manejen para la promoción del tema a donde a lo mejor yo voy a estar participando con ellos, pero pues no, nada más ahora sí que me van a ver ahí en videíto o escucharme y bueno pues de vez en cuando ahí voy a darles la... Ahí seguirán dándole sorpresas a ti. Sí, sorpresas. Oye, platícanos qué vas a hacer en el video, ya estás preparada, ya tenemos mi guapa lista o también estás nerviosa por el favor. Es más bueno, ya estás en la vuelta también en eso, perdí la práctica, pero yo creo que va a ser algo muy bonito obviamente alucinó al tema que pues es romántico y bueno pues a ver qué nos tiene preparada ahora sí que la dirección a ver qué es lo que se les ocurrió. Yo vengo aquí a ver si pues está haciendo tu. Muy bien, pues Mere, regalales un mensaje al público de Sanfru, pero está muy contento de verte morir. No, pues antes que nada muchas gracias por ahora sí que abrirme este espacio a mí ya, ya que ya no estoy dentro de la agrupación, pero bueno de alguna manera pues ahí estoy participando. Muchas gracias por tomarme en cuenta, Sanfrupero y a toda la gente que también pues ha seguido al pendiente, muchos besos, muchas bendiciones. Esto se hizo con mucho cariño precisamente por todas esas muestras que me han seguido dando a mí y a Dinnerplan que lo siguen manteniendo ahora sí que en el gusto y ojalá que así lo mantengan muchos años más. Así será. Bueno amigos, pues vamos con más tallos de videoclip. Gracias. Pues bueno, ahora nos encontramos con el intérprete y protagonista de este nuevo videoclip Mi Estrella que está buenísimo. Yesi Ballera, ¿cómo estás? Excelente. ¿Contento, preparado? Pues más que preparado. Muy feliz. Ahora sí eres telonoso, telonoso. No, ¿cómo que ya ves? Es que me chiquito. Andaba nervioso, andaba nervioso. Te tanta belleza, ¿cómo no? No, ¿verdad? Pues ahora me vas a chivar a mí. No, te vas a hacer todo eso. Oye, pues la gente quiere saber de qué se trata el video de Mi Estrella. Bueno, pues fíjate que es un amor infantil que va creciendo desde... Bueno, es un amor que crece desde pequeños. Ya. Los niños se conocen, hay cierta chispa entre ellos, cierta química y pues el chico le regala un dije de una estrella a la pequeña. Un día al regresar a casa y a buscarla, pues ya no la encuentras, solo ve cómo se va el vehículo. De morasa. Es correcto donde se va ella y... ¿Y luego? ¿Se reencuentran o qué pasa? Resulta que al pasar los años se encuentran y van a grabar un tema juntos. O sea, ¿se encuentran en el estudio de grabaciones? Es correcto. Ay, qué romántico. Todo fue, sin que ve queriendo. ¿Y tú no te ha pasado una historia así? Cuéntanos. La verdad. Ah, ya sé qué. No, no es cierto. Muy, muy libre el público. Sí, todo claro. Muy bien, muy bien, Jessy. Pues el estudio de mi estrella ya está en promoción, ya está sonando por todas las radios. Invitan a gente a que lo piden, a que lo escuchen. Claro que sí, mi gente, como siempre. Y ustedes saben que un músico, un cantante, esto, no somos nada sin ustedes. Y pedimos el apoyo que siempre nos brindan. Y ya saben, el tema es mi estrella y sigan pidiendo. Por cierto, la próxima semana se estrena el video. Ah, bien rápido, o sea, ya está. Sí, claro, hay que estar así porque si no se van las cosas. Así es. Y la próxima semana se estrena el video y esperamos igualmente su apoyo, que compartan. Ya saben que la presa sí le está en el día de hoy. Así es. Y esperamos su apoyo. Seguramente lo van a tener porque sus fans los adoran, los comparten, los presumen por todos lados. Así que veremos miles de reproducciones enseguida en ese video, que además es una producción de Alexander Nash. Está trabajando muy, muy rápido para que este video salga calientito para todos ustedes. Así que estén bien pendientes. Y recuerden pedir el sencillo Mi Estrella de Junior Club. ¿Qué tal amigos? ¿A poco no está padrísimo este sencillo de Mi Estrella? Estén bien pendientes porque ya la próxima semana estaremos disfrutando del videoclip y de todas las sorpresas que Junior Club tiene para ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias Luis Arbel en la cámara. Ariadna Pegueros. Y recuerden que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales. Sapsgrupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.